Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista monegasco Charles Leclerc, porque Leclerc obtuvo el cuarto lugar y esto fue lo que dijo, según el título, primera carrera a la que tenemos un ritmo fuerte bueno, como sabemos, el corredor monegasco volvió a ser el mejor de los de Scuderia Ferrari mientras que el automovilista alemán Sebastián Fettel tuvo un discreto décimo lugar y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, si la actual temporada de Scuderia Ferrari no es para tirar fuegos artificiales el año del automovilista monegasco Charles Leclerc sirve para revalorizarse como un piloto bueno, una vez más el piloto monegasco ha sido el mejor del equipo con sede principal domiciliada en Maranelo Charles cruzó la bandera a cuadros del reciente Gran Premio Portugal en el cuarto puesto y bueno, el fin de semana arrancó con manera bien positiva en la clasificación el domingo se encargó de cerrar esta buena actuación en la primera vuelta sufrió como la gran parte de cada competidor tardó en hacer entrar en calor sus neumáticos y bueno, una vez que alcanzó la temperatura adecuada comenzó a remontar distintas posiciones bueno, como sabemos el automovilista madrileño Carlos Sainz Jr. fue uno de sus principales obstáculos en las primeras vueltas recordemos que Carlos Sainz Jr. será compañero de Leclerc el próximo año en Ferrari y bueno, logró adelantar al automóvil McLaren del corredor español y desde ahí protagonizar una gran actuación hasta la línea de meta bueno, y esto fue lo que dijo Leclerc el ritmo era bueno, me he sentido muy bien y he de decir que es la primera carrera en la que el ritmo era fuerte bueno, eso es bueno para la confianza del equipo aunque he tenido muchísimos problemas en la primera vuelta he tenido falta de comunicación con ingeniero he perdido mucho tiempo por la lluvia una vez todo se normalizó éramos muy rápidos bueno bueno, por otra parte la cruz ha sido para Sebastián Fetel porque el automovilista alemán partió desde el lugar número 14 y solo ha podido remontar hasta el puesto número 10 para sumar un punto para posteriormente sumar un punto para el conjunto con domicilio en Maranelo una carrera difícil para el tetracampeón mundial aunque de nuevo no ha estado a la altura de su compañero Escudería bueno, y esto fue con lo que concluyó el automovilista Monegasco no hay una diferencia muy grande pero hemos luchado duro ha sido una carrera complicada esperaba que llegase la lluvia pero no llegó creo que es una pista increíble y me gustaría volver y con esto me despido adiós, que me fuera, chao